El programa de esterilizaciones ya se inició desde el día 7 de abril. Comenzamos con una perrita de la calle. El día de hoy estamos continuando ya con dos mascotas. La una que no tiene propietarios y está siendo apadrinada y otra perrita que es de la calle y tiene propietarios. Vamos a continuar, indefinidamente sería, hasta que tengamos o logremos resultados positivos tanto para la ciudadanía como para el manejo de la fauna urbana. Estas cirugías se van a seguir realizando con una frecuencia, a veces lo hacemos cada semana, cada 15 días. Lo que nosotros como organización solicitamos es que nos ayuden identificando en cada sector, barrio, calle, comunidad puede ser, los animales que estén vulnerables, ya que este es un proyecto que quiere llegar a las mascotas que necesiten realmente la esterilización. La esterilización es uno de los pilares fundamentales para combatir o para controlar la sobrepoblación de animales. Este es un método quirúrgico en el que se extrae el útero, en el caso de las perritas útero y ovarios, y en el caso de los machos se extraen los testículos, entonces los animales ya no pueden reproducirse y tienen incluso una mejor calidad de vida. Sí, es un proyecto que como digo, si se va trabajando a la par con la ciudadanía, con la educación, con la sensibilización, haciéndonos conscientes, sobre todo de la tenencia responsable, se va a lograr observar cambios realmente lo antes posible. Entonces vamos a seguir trabajando con las esterilizaciones y con el programa que es capturar, esterilizar y soltar. Igual hacer un llamado que como ciudadanos todos podemos ser parte de la solución, entonces hacernos conscientes si tenemos una mascota, tratar de darle la mejor calidad de vida que se pueda dar, expresando sus cinco libertades, libertad de hambre, de dolor, de expresar su comportamiento natural y sobre todo siempre exigir, a veces tenemos a nuestros vecinos mismos que incumplen la tenencia responsable, vayamos sobre todo educándonos, estamos prestos a cualquier duda que tengan sobre la esterilización. Y que hagan la gentecita conscientes, que sean conscientes de los animalitos que tenemos, debemos ser responsables. Yo también tengo los gatitos, pero todo dicho, mis perritos esterilizados, porque los animalitos pasan hambre, da pena, así como uno da hambre a los animalitos, también da hambre estar botado, yo tengo pena de los animalitos. De una vecinita es la perrita, entonces yo ya vine traiendo, porque de pena de lo que el animalito vuelve a aumentar, y más perritos a la calle, entonces por bien traiendo. Gracias a ella nos ha ayudado, ha apoyado, es muy bueno que la doctorita ha hecho esto, todos nosotros debemos a la doctorita agradecer.